¿Vos no te das cuenta que estás haciendo todo mal en tu vida? Tenés que cambiar, no me pongas a cara y escuchame Primero, a ver, decime qué mierda esto, qué es esto ¿Vos no comenzaste la dieta acaso? Claro, era todo mentira, el licuado de lechuga, ¿no es cierto? Mira, mira lo que encontré, mira lo que encontré bajo tu cama ¡De la cobre mierda! ¡No te da vergüenza! Vos sabés que esto es una vergüenza Obvio que vas a estar así todo chancha con la grasa chancada por tu cadera Si no cumplís, mamita Decime a ver qué vas a hacer ahora cuando dentro de un mes Te tenga que poner tu colales, ¿eh? Ahí vas a querer volver el tiempo a chano, ¿cierto? Gorda, angurrienta No quiero ver más esto cerca tuyo Quiero que me mire fijo Y que me prometa que lo único que vas a comer Va a ser semillas con limón Nada más, mierda A lo sumo vas a comer zanahoria Pero hasta quedar anaranjada y flaca como perro vagabundo durmiendo sobre el labillo ¿Pues cómo te das cuenta que todo hace mal en tu vida? Todo, decime a ver, decime también ¿Para qué mierda andar chato todo el día atrás del inútil de tu marido? Repetí conmigo, repetí Soy una mujer independiente y no lo necesito Mirate, mierda Valorate Amate Mimate, mierda Conseguiste un macho de verdad ¿Vos viste? ¿Vos viste la cotorra que vos tenés bajo tu jean? Eso fue oro en polvo, mami Cualquier anaconda se hace una festichola con ese pedazo de camón crudo con queso, mamá Amate, nena Valorate Si yo no te digo, ¿quién te va a decir? Acordate que vos sos hermosa Sos única ¿Entendés? Sos única Vos te tenés que valorar Mirate lo que sos Mirate, mirate ¿Entendés? Conseguiste un macho nuevo Lindo Hacés dieta Mira lo que sos Mira tu cuerpo Valorate, nena Valorate Haceme caso y valorate Vivo ¡Gracias!